Va encima y le pregunta al público. ¿Aquí se confiaron mucho, Kurt? Mira, en un momento Salomón y Tutu era como el número uno en Morandé y nos faltaba, hicimos hasta Olmué, hicimos todos los festivales de Chile, de Arica, Punta Arena con 20.000 personas y nos faltaba Viña. Pablo también es de Viña, entonces también tenía esa gana de ir. En el mejor momento que estábamos, que fue como una teletón que cerramos el Estadio Nacional, ese año era para ir nosotros, Canal 13 no lo quiso, segundo año también nos llamaron, no hubo acuerdo y en el tercero se llegó a acuerdo. Pero ya siento yo... No sé que se habían desgastado. Sí, pues ya estaban desgastados, por supuesto, sí. Pero ese día, ustedes estaban confiados, porque la gente los aplaudió al principio. Sí, al principio, yo creo que... Hemos estado unos 15, 20 minutos máximo y de los 15, los primeros 10 íbamos re bien. Pero bueno, yo creo que esto fue de antes. Bueno, estábamos acá en Canal 13. Estaba Polo Ramírez, me acuerdo, que fue el que hizo toda esta cosa y en un momento nosotros íbamos un día X y nos cambiaron abruptamente sin avisarnos. Entonces nosotros por las calles veíamos, a ver, nos toca el viernes, no, pues vamos el miércoles. ¿Cómo y por qué? Entonces ahí fue un momento que estuvimos a punto de bajarnos. Como Jerko Puchento, ¿no? ¿Cómo nos van a cambiar de día si no nos avisan? Pero siempre el comediante viene teloneado de un tremendo artista. Está ahí frito, está ahí frito. Sí, pero pensábamos que era un equipo... Me acuerdo el nombre del grupo. Era un grupo anglo que era como más nuestra onda y no Marco Antonio Solís, que era el dios todopoderoso con todas sus señoras que lo amaban. Entonces era un día muy malo para nosotros. Sí, sin duda. La cosa verde, aparte que ese día ensayamos en la quinta y nos cortaron el 40% del libreto. Ese mismo día. Sí, pero si no alcanzaste a hacer 20 minutos. No, por eso. En el ensayo. En el ensayo general, que teníamos una hora, nos cortaron la mitad. Entonces ya íbamos con la mente mea mala porque no teníamos esa mitad que nosotros pensábamos que era muy buena. Pero la bajada que ustedes hicieron, ¿era el artista anterior, el día, nos equivocamos de rutina? Fue un todo, pero ojo que Kramer abrió el primer día y Kramer estaba en su mejor momento, cuando llegó de Piñera con el avión. Entonces dejó, siento yo, que dejó la vara muy alta, muy alta y nosotros que ya veníamos desgastados, ya veníamos con una rutina que ya no estaba 100%. Y bueno, yo siempre digo que de repente es bueno que alguien te noquee porque no te das cuenta. Entonces para nosotros fue un noqueo, nos noquearon. Gracias a Dios seguíamos en Morandé y teníamos contratos. Y tenían vitrina. Teníamos contratos todo el año. ¿Debieran haber ido el primer año que los invitaron? Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahí, este es el muro de Kurt y también de Claudio.